Dale, dale, dale. Este es un avance, a ver. Estibalo por encima, vale. El primero. Dale, arrena. Eso. Ahí va. En el otro lado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Estibalo, no se de dónde estás ahí, arrancamos. Arrancamos, está. No hace falta. Dale. Uh, rápido, ¿qué? Rápido. Te quiero volar. Volame. Volame. Uh, dale. Se va fiel. Dale. Así es. Dale, quedo. Arrancamos. Una de más cada uno. Vale. Camina, acero. Ale, corre. Dale, dale. A zasadistas Ceba Vamo Para capaz de Estar rios Vamos a caer una bola Dale Dale Abajo Descanso